En Doctor en Casa y junto al doctor Pedro Vidal, cirujano plástico, hoy día estamos con una grata invitada, una tremenda invitada, Carolina Domínguez. Gracias Carola por estar hoy día con nosotros en el programa. Y digo muchísimas gracias porque además Carola nos viene a hablar de un testimonio que para nosotros es muy, muy importante. ¿No es esto, Pedro? Y que las niñas no dan. Y que las niñas no dan, generalmente. No cuentan. Fíjate que cuando todas las niñas o todas las chicas están pensando en aumentar su tamaño o gusto, la Carola fue por otro lado, fue a disminuirlo. ¿No es cierto? Hoy día en las historias que levantamos en este segmento de cirugía y cirugía plástica puntualmente, nos gustaría, Carolina, entender un poquito qué te motiva a disminuir tu volumen mamario. ¿Sentiste presión del medio? ¿Fuiste acosada de repente? Porque hoy día, lamentablemente, una de las cosas que se hagan, ¿no es cierto? Es que muchas mujeres se sienten amedrentadas un poquito por el entorno cuando tienen un volumen mamario grande. Bueno, sí. Esa fue una de las principales razones por las que me llevó a operarme, a hacerme la reducción mamaria y a someterme a este cambio drástico, porque en el fondo, de pasar de una talla muy grande a una talla muy pequeña, igual es un cambio brusco. Pero sí, yo me sentía que el mundo en general me miraba mucho y me miraba por esa razón. Entonces, por eso yo decidí hacer esto. Y por el tema de la autoestima igual, porque en el fondo yo no me sentía segura conmigo misma. ¿Quieres compartir contigo alguna historia? Sí. Y que tú me vayas también, junto a Pedro, comentarla. Como traumatólogo me tocó, y eso lo comentábamos un poquito antes del programa, me tocó entender pacientes de 18 años, 20 años, chicas, que las traía a las mamás y que me decían, doctor, ¿sabes que esta niñita? Aparte, todo lo que tú has descrito, no sé, estas chicas que salen a la calle y que tienen una postura, son hacia adelante, no sé, todo, Pedro, muy tapadas, porque pasa cualquier persona, le chiflan, le tiran a la altura. O no le chiflan, ella siente... Siente la presión, claro. Y por problemas posturales, dorso-curvo-postural. O sea, las chicas ya estaban... Oye, impresionante algunos casos, chicas, que tenían el bretel del sostén tan marcado... O con heridas. Con heridas. A ese nivel. O sea, hablamos de lo emocional y también hablamos de un componente físico bastante importante. En tu caso, ¿te tocó esa parte también de incomodidad física? Sí, yo sentí la incomodidad. O sea, la verdad es que la curva que uno genera con esto de tener harta mamá es por vergüenza y por tratar de ocultarlo, en el fondo. Correcto. Entonces, por eso uno empieza a encurvarse. Como agigarse. Claro. Entonces, por eso, de la manera de ocultarlo, de que no me vean que tengo harta mamá. Por eso, no, claro, y aquí el sostén también, también era, claro. Pedro, lo que fue... ¿Bulling? ¿De colegio, de esa época? Sí, pero más de, más personas adultas que del colegio, porque en el colegio no viví tanto como lo vivía ahora de adulta. Ah, más de adulta. Sí, es mi problema de eso, era de más adulta. ¿Una historia que se repite, Pedro, en la consulta, en los pacientes que te toca ver? A ver, la mamá grande puede haber sido elegante o simpático hace 40 años. Hoy día es un desastre. Es un desastre por muchas cosas, porque la gente se saca más la ropa, uno, anda un poquito más livianita de ropa, especialmente primavera y verano, pero además la gente o los niños en el colegio, en la universidad, son absolutamente crueles. Y nosotros hemos visto miles de casos de bullying y te cuentan las cosas más horrendas que les dicen. Oye, no sé, si se mete al agua, se va a arrasar la piscina, y comienzan toda una... Y estas niñas, característicamente, comienzan a limitar sus actividades vitales. Vamos, Carolina, a comer queso el sol. No, estoy ocupada. Chiva, no es que esté ocupada. No quiere salir. Y los papás comienzan a notar que, de niñas y después de adolescentes o universitarios, comienzan a engordar. ¿Por qué engordan? Porque comienza a ser una cosa cómoda, que sea el que el cuerpo sea casi un paquete. Correcto. Que no sobresalga tu gusto. No, justamente, porque no se lo vean. Entonces, prefieren ser la gordita que la niña vechugona. Correcto. Que la vechugona, la madame soprole, oído, ilimitado. El nombre de... Porque los niños son muy crueles y los estudiantes seguimos en la universidad igual. Y engordan. Se visten de un color oscuro, con polerones grandes. Y comienzan, como tú bien decías, a jibarse. Claro. Y en ese momento, pasan que los músculos del lado de la columna duelen. Y ya, es una cuestión, pero es ilimitada. Pedro, incluso... Nunca se pone en bikini. Por ejemplo, iba de su tema de la ropa. Incluso, ¿cambia tu forma de vestir también o no? Pero, por supuesto. Con cosas más grandes. Todos los polerones, por ejemplo, cosas que... Nada ajustado. Y cero escote. Y cero escote. Por el tema de la vista. Y cosas que he oído... Yo nunca me ponía un bikini, me decía una paciente. Ocha, se tendía en la playa y la panchuga se le salía a payate, fíjate. Entonces, nunca me ha visto mi marido o mi pareja sin ropa. Es una cuestión que uno cree que es muy menor. Pero es atroz. Es atroz. Es una cosa que no es un complejo. Ella tiene un problema real. Y de ahí parten los problemas funcionales. Y comienzan a caminar mal. A respirar mal. Y hay una serie de cosas. La mejoría de la calidad de vida está súper estudiado en la reducción mamaria. Y son personas que eran retraídas, estaban como escondidas detrás de un vidrio empañado. Y salen a la luz. Y comienzan a pararse derechas. Y siempre me preguntan, oye, tienen que haber pesado mucho porque ahora se para derecha. Las ganas. La verdad es que se para derecha porque se siente persona. Claro. Porque se siente mirada. Porque se siente mirada para bien. Tengo un momento sobre el tema de las edades. Fíjate que me acordaba una anécdota de una mamá que fue con su hija. Y yo le extendí el certificado médico para ir al cirujano plástico y poder hacer la... Y a su seguro de salud. Y a su seguro de salud. Fíjate que meses después que superó la hija, vino la mamá. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero hacerme también la cirugía. Y te lo digo por las edades. Se me hace... Tengo la idea que esto se decide muy joven o me equivoco. Por ejemplo, tú a los 30 años, que pareces de 21. Gracias. A los 30 años decides de la cirugía. O sea, pero pasaste 10 o 12 años... Ella lo tenía decidido hace 10 años. O 15. Lo que pasa es que los papás, irrazonablemente, tienen susto. Mi niñita, que se va a operar, no le va a pasar algo. ¿Pasó eso? Pero obvio. ¿En qué hora? Sí, sí pasó, sí pasó. Pero yo estaba tan segura que lo decidí y lo hice. Ah, pero estando bajo la duda de los papás fue más complejo, más difícil. O sea, igual, ellos me apoyaron harto. Me apoyaron bastante. O sea, si quieres hacerlo, hazlo tú. Si te sientes tú mejor, también hazlo. Entonces, si ellos me iban a ver con mi felicidad... Es inusual tanta bondad. ¿Tanta? Sí. Es que los papás son muy conservadores. Absolutamente. Es que lo que tú dices, yo creo que... Me pasan muchos papás también, porque... Yo también soy papá y me han dicho, oye, tengo un lóbulo en la oreja. Y uno dice, no, ni cagando. ¿Mi hija? No, que se opere la otra. Y eso es lo que nos pasa a los papás. Exacto. Somos muy conservadores. No así tanto las mamás. Porque las mamás ven en la hija, porque la han visto probarse un sostén. O tienen una amiga que tiene el problema, o las mujeres se conocen, saben. O la mamá fue pechugona, que es muy frecuente también, la mamá fue pechugona, lo pasó pésimo, y ya ahora que tiene 55 años, no le importa nada. Claro. Ya ella encontró que ahora son los hijos. Claro. Y entonces las mamás son mucho más apañadoras. Sí, ese fue. Buen término, apañadoras. Sí. En la técnica, vamos a la cirugía, a ver, ¿cómo se plantea la cirugía, qué se hace en la cirugía, cuánto se llega a sacar, por ejemplo, de la mama? A ver, es muy variable, pero quiero rematar un tema. Dale. Niñas, niñas chicas. Yo he operado de reducción mamaria a algún niño que tiene, niña que tiene 11 años, 9 años, 8 años. Porque si esa niña de 8 años, y eso se llama gigantomastia virginal, es el término clínico, es así. O sea, no puede correr, no puede caminar, no va a hacer gimnasia. O sea, si la conviene a una fiesta, siempre va a estar ocupada o le va a doler la cabeza o lo que tú quieras, pero no va a salir ni una parte. Entonces, hay un grupo pequeño de niñas chicas, adolescentes, incluso pre-adolescentes, en las cuales las operaciones hay que adelantarlas. Correcto. También existe la señora mayor, que es rellenita, para no decir gordita, pero rellenita, y la manda el cardiólogo, porque tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene esta masa mamaria. Exacto, sí, sí. Entonces, muchas veces yo he operado pacientes enviados por cardiólogos. Entonces, el tema de la edad, no hay que dejarlo de lado, de repente los papás, pero ¿cómo? Si tiene 14 años, ¿cómo voy a operar? O sea, si no puede salir a la calle, y no puede salir a la calle porque tiene un problema físico y también emocional, pero feroz. Entonces, hay que ayudarse en ese tema. Ahora, la cirugía lo que busca es un aspecto normal. Y uno tiene que preguntarle qué es lo que es normal para ti, porque cada persona tiene su opinión y su cosa. Y la mayor parte de las mujeres que se operan de reducción mamaria dicen, doctor, quiero plano como esta mesa, sáquenme las pechas. ¿Tanto, Pedro? Eso es lo que dicen. ¿Plano? Siempre, plano. Y a la mamá le salen unos fuegos cuando está al lado. Sí, no, sí. Y como los pesos varían y la glándula mamaria tiene bastante grasa, si la niña baja mucho peso, todas las mujeres lo saben, se le achican las pechugas. Entonces, hay que tener eso en balanza cuando uno decide el tamaño. Entonces, la paciente se sienta, le hacemos unas marcas, ustedes lo han visto en la televisión mil veces, le hacen unas marcas. Y, típicamente, la paciente tiene una copa doble D. No sé qué tenías tú, pero lo típico es. Doble D. Doble D. Y ella quiere A o B. Y se está riendo tú. Pillamos la cara o la cama. Bueno, pero A o B. Entonces, ahí está el criterio del doctor y decirle, oye, espérate un minutito. No hay tenido guagua, no hay casado, no hay tomado un viaje por el sudeste asiático. No hay hecho ni una de las cosas que muchos jóvenes hacen hoy día y una niña plana sería un desastre. Entonces, hay que tener cuidado y hacerlas entender que la vida sigue y que necesitan su forma corporal normal. Pedro, ¿te parece que ya que estás hablando de la cirugía, vemos imágenes que nos permitirán también apoyar lo que tú estás comentando? ¿Cómo no? Por ejemplo, Pedro, en las imágenes. Mira qué interesante. Esta es una niña que operé hace bastante tiempo, un año o dos. Y hay varias cosas que se notan. Les pido que miren los hombros, como los tiene parados. Correcto. Los hombros. Después, noten que antes tenía un peso y después se le comienzan a notar sus líneas. Absolutamente. Porque ella estaba escondiendo esta realidad. Lo que tú señalabas, claro. Y comienza a hacer ejercicio y comienza a ponerse poleritas más chiquititas y cada vez más y a salir. Y los padres que al comienzo, el papá más que la mamá, que se oponía atrozmente que me vayan a tocar. A mi niñita no le va a pasar algo. Son los más sonrientes al cabo de un mes o dos cuando ven el cambio en la actitud vital de esa niña. Yo creo que la Carola nos tiene que contar un poquito de eso. Una pregunta. La vida de abordaje, porque muchas personas, bueno, ahí estamos viendo. Sí. Este otro niña, y también está bajando de peso, te fijas, pasan cosas. Y es re importante entender que se comienzan a preocupar. Y después llegan con su pelo cambiado, o sea, elegantita y bien maquillada. O sea, se preocupan de sí mismas por primera vez, porque antes estaban simplemente ignorando este tema o escondiéndolo. Claro. Hay veces que nos tocan, como esta niña, nos tocan pacientes que quieren una reducción muy discreta. Porque se les sale para el lado, porque se les sale en el traje baño. Y quieren un tamaño no pequeño, quieren una copa C grande, pero que no sea tan floppy. Correcto. Que sea más turgiente. Correcto. Entonces, hay todas estas cosas que son re importantes de evaluar. Y creo que hay alguna otra. Sí, tenemos, creo que hay otra imagen más. Ahí está. Ya, este es un caso bien especial y muy interesante. A ver. Muchas mujeres de esta edad tienen un problema que es la pechuga muy caída. Si se fijan en la imagen del antes, ella tiene unos surcos sobre el hombro. Esa cuestión tiene que dolerle a trozo. Imagínense esta niña corriendo. Claro. O sea, es un desastre. Muy molesto. La foto posterior es una foto que debe llegar dos, tres semanas de operada, porque todavía tiene moletones. No sé si se fijan. Sí. Pero tiene otra forma, tan más turgiente, más sólida, y no le van a permitir hacer una vida más normal. Es decir, que agradecía la cirugía, ¿no? Es de las cirugías más agradecidas que existen. Ahora, como se hace esta cirugía, tú me preguntabas. Sí. Si uno se imagina que la mama es como una pirámide, uno corta alrededor de la areola, pero es un corte sobre la piel. Correcto. Se abre la piel, porque ya la areola sigue, pero al abrir la piel, no quise traer una imagen de eso, pero se encuentra que está la piel y hay una pirámide cuya cima es el pezón y la areola. Claro. ¿No es cierto? A eso uno comienza a hacerle unas rebanadas más elegantes, menos elegantes. Así, imagínense un kebab y que uno le saca pedacitos y después pone la piel de nuevo, me tinca. No me tinca el volumen, tiene que compararla con el otro. Pero nosotros normalmente trabajamos dos cirujanos plásticos en paralelo y mi contraparte, que es un cirujano plástico habitualmente bien entrenado, va siguiendo las líneas que yo hago. Exactamente. Y hacemos lo mismo. ¿Es como una cirugía en espejo, Pedro? Exactamente. Tiene que ser en espejo, porque uno trata de igualar, porque acuérdense que todas las niñas tienen pechugas distintas, la gente se lo olvida, pero todos tenemos las pechugas distintas. Pero además de eso, tiene la importancia de que sea más o menos parecido la misma turgencia y saquemos volúmenes relativamente parecidos. Correcto. Entonces, uno va varias veces probando esto y cuando ya le tinca, pone algunas suturas claves, sienta la paciente, porque acuérdense que está en una mesa quirúrgica, la sienta y uno se va al fondo de la mesa y mira. Para la que haya la mama. Mira la forma y se nota, por ejemplo, que el lado derecho está mucho más prepotente que el izquierdo, que está así y comienza a hacer ajustes. Esta es una cirugía que es de alta destreza. Correcto. Uno piensa que, claro, las cirugías mamarias son una cuestión que él hace. No, no. Pedro, así como para poner implantes mamarios se hablan de centímetros cúbicos, de cuánto se pondrían. En este caso, ¿cuántos centímetros cúbicos o desde cuánto se puede sacar y hasta cuánto te ha tocado, por ejemplo, en la práctica, extraer, sacar de una mujer? Yo he sacado todos los volúmenes que uno pueda pensar. Lo promedio, en un caso como el de la Carolina, que es una niña flaca y cuidada, son volúmenes de 300, 400 centímetros cúbicos o 400 gramos por lado. Ya. Eso tiene alguna importancia porque los seguros de salud a veces ponen una cifra. Y dicen, si le sacan tan poquito, en realidad lo único que están haciendo es subirle las pechugas, que eso es una pexia. Por lo tanto, el seguro salud trata de no, los seguros están haciendo su negocio, está bien, de no pagar eso. Entonces, el volumen promedio en una cirugía de este tipo hoy día deben ser 300, 400 gramos por mama. Perfecto. ¿Y cuánto he sacado? Bueno, he sacado un kilo y medio y dos por lado. Un kilo y medio y dos por lado. Y todos los años le saco sobre un kilo a unas pocas pacientes. Y otras que quieren detallitos, le sacamos mucho menos. ¿Contraindicaciones de la cirugía? Personas en las que... Personas enfermas. Ya. Y entendamos no, la enfermedad es una persona que está psicológicamente inestable, que está con una depresión, que tiene diabetes, que tiene hipertensión no manejada, que tiene un infarto. Pero la mayor parte de nuestros pacientes, hay que acordarse, son niñas jóvenes. Jóvenes estoy hablando hasta los 40 años. Ese es el periodo que lo pasaron más mal. Las que se operan después de los 40 años, y no son pocas, esta es una cirugía bastante frecuente, la verdad es que son más simples para nosotros, porque lo único que quieren es estar cómoda. Estar cómoda. Esta niñita quiere verse bien, y quiere que en su bikini parase, y que la miren como una niñita normal y bien. Carol, ¿y el bikini bien? Sí, súper bien. Cambió totalmente. Oye, cuéntame, y en tu grupo, las personas que te conocen, tus amigas, la gente obviamente más cercana, ¿qué te han dicho, qué te dijeron después de la cirugía? No, que me veo súper bien, con menos mamá, y ellos se dieron cuenta al tiro. ¿Se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta. Igual sabían, pero se dieron cuenta al tiro. Pero ella les dijo a los cercanos. Les dijo a los cercanos. Oye, el postoperatorio, porque muchas personas, y aquí tenemos la opinión directamente de la paciente, cuéntame después de la cirugía, porque muchos dicen, ay, qué dolor, qué me va a molestar. Pero tú ingresaste a una hora a la clínica, te operaste, cuéntame un poco de eso. Sí, yo ingresé un día, y luego las preocupaciones normales de todos ahí, luego en el pabellón sí me coloqué. ¿Cuáles son las preocupaciones de la paciente? Para que vayamos a lo que tú sientes, bueno, los doctores hablamos de repente, pero que es bueno que tú lo digas, porque a lo mejor en ti se interpretan tantas personas que a lo mejor tienen estos miedos, estos sustos de cirugía y hubieron intervenciones. El mío, yo creo que de toda paciente es el dolor, el dolor post. Pero la verdad es que nada, nada, no se siente ni un dolor, nada. Yo al otro día me paré, lo único que quería era mirarme en el espejo de perfil para yo verme, que ya no tenía a mis mamás grandes y no fue. ¿Y cómo fue ese momento? Así quería, yo me sentía muy feliz, me probaba ropa. ¿Ahí? Sí, no, no, en mi casa. Al día siguiente, claro, yo me levanté, me miraba. ¿Y eso significa que ya habías comprado tallas menores? No, no, yo me probé la ropa. ¿La tuya, la de ría? Claro, la antigua. ¿Y qué es que se...? Y así como, ay, ¿tan grande? Sí, no, yo así tengo que renovar todo porque de verdad que todo me queda grande, todo me quedó grande desde el otro día. Oye, ¿y toda la vida para hacer deporte, actividad física? ¿Cómo va cambiando eso? Sí, cambia harto porque el tener harta mamá tienes que ajustarte un peto así o ponerte dos bien apretados para que uno no rebote y eso, ¿no? Me cambió totalmente la vida. Profundamente la vida, sí. Qué bueno. Pregúntale si cambió por Lolo. Ah, no sé, yo no se lo iba a preguntar acá, pero ya que Pedro lo está preguntando. Es increíble el cambio. Increíble el cambio, ok. Mira, mira, mira. Increíble el cambio, muy bien. Oye, quiero hacer un pequeño comentario. Sí. La cirugía del levantamiento mamario y la cirugía de reducción mamaria, las personas escogen un volumen, una forma, una serie de cosas que tenían antes y la intercambian por una nueva forma que tiene cicatrices. Claro. Y es muy importante entendernos eso. Yo en una oportunidad una paciente estaba muy descontenta, era psicóloga, porque le había dejado cicatrices. Y yo le dije, oye, la cirugía sin cicatrices no existe. Entonces, porque de repente hay niñitas de 17, 18 años, 19, y que no miden que toda su vida van a tener cicatrices. Las cicatrices se atenúan, mejoran, se aplanan, incluso si fuera fea uno pudiera arreglarla, y uno no conoce la cicatrización de cada persona, cada persona es distinta. Entonces, una cuestión muy importante entender, y para los papás, yo siempre les entrego, les muestro fotos, como ustedes las vieron recién, de pacientes con operaciones muy recientes, que se ven feas, porque eso es lo más feo que se van a ver. Claro. Y de ahí para adelante todo es mejoría, pero quiero que lo sepan, y es muy importante mostrárselo, porque no vayamos a creer que nos vamos a creer con la forma perfecta, y no hay cicatrices. Esta cuestión deja cicatrices grandes, y además que no sabemos cómo van a ser. Sí, lo más importante es que puede dejar cicatrices físicas, pero borra cicatrices emocionales. Así que emocionales, agradecer muchísimo a nosotros, Carolina. Carolina, muchas gracias por tu oración con nosotros en el programa, por tu testimonio. Yo tengo un aplauso de verdad profundo para Carolina, son súper, a mí en los últimos veintitantos años, le he pedido a unas cincuenta personas que muestren su testimonio de reducción mamaria. Esta es la segunda vez que alguien me dice que sí, respecto de hablar de su tema. Gracias, Carolina. Entonces, no es menor, y eso, felicitaciones, además que yo creo que de alguna forma es colaborar con las mujeres que se sienten pésimos y... Y que necesitan muchas veces un empujoncito, ¿no es cierto? Un empujoncito. Y mirarse en otra para poder tomar la decisión. Así que si usted está esperando tomar la decisión, usted ya conoció a Carola, conoció al doctor Vidal aquí, y si quiere conocer más, por supuesto, en Clínica La Parva, usted lo puede hacer, www.clinicalaparva.cl. Mira, ahí apareció el GC, pero inmediatamente, así es RadioClinicalaparva.cl. Hacemos una pausa y ya estamos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.